Música Amiguitos y amiguitas, hoy vamos a hacer tarta de queso y chocolate Y para eso necesitamos galletas, mantequilla, queso de untar, 2 huevos, nata, chocolate para fundir, azúcar y cacao Antes de comenzar recordaros que si dais a esta flechita gris hacia abajo se desplegará el contenido con la descripción de cada vídeo Ahí encontraréis todos los ingredientes y cantidades que necesitáis en cada preparación Y ahora vamos con la receta de hoy Empezamos con la base de la tarta que será de galleta Trituramos las galletas y vamos añadiendo poco a poco el cacao en polvo Seguimos machacando las galletas hasta que queden trocitos muy pequeños Volcamos el resto de cacao en polvo y que se mezcle todo bien Así la base tendrá un sabor chocolateado delicioso Cuando tengamos las galletas bien trituradas Vertemos por encima la mantequilla que previamente hemos calentado en el microondas Y mezclamos todo bien hasta que la mantequilla se integre completamente Lo habremos conseguido cuando al apretar con la cuchara la galleta se queda compacta en el fondo Ahora volcaremos la galleta sobre un molde desmontable Como veis pongo papel de hornear en la base y unto mantequilla por las paredes del molde para que no se pegue Volcamos la galleta sobre el molde y presionamos firmemente la galleta contra el fondo con la ayuda de una cuchara Para que nos quede una base compacta y lisa Cuando hayamos acabado metemos el molde en el frigo para que se enfríe mientras preparamos el relleno de la tarta Primero echamos 4 cucharadas de nata en el recipiente donde tenemos el chocolate troceado y lo reservamos para después Por otro lado en un bol grande echamos el queso de untar Los huevos La nata restante El azúcar Y lo batimos todo bien durante 3 minutos hasta que nos quede una mezcla homogénea Cuando tengamos el relleno listo sacamos el molde del frigo La galleta ya estará dura y vertemos por encima el relleno que hemos preparado Es el momento de preparar el chocolate que decorará la tarta Para ello calentamos en el microondas el chocolate junto con la nata que habíamos reservado antes Y damos vueltas hasta que se mezcle todo bien Y se funda completamente Lo vamos a echar en una manga pastelera Vaya, yo lo he echado en una bolsa de plástico Cortas el pico y decoras en forma de hilo por la superficie de la tarta A tu gusto Después con la ayuda de un palillo largo removemos el chocolate para conseguir un efecto marmolado No hay que remover demasiado porque si no se nos hundiría al fondo todo el chocolate Llevamos la tarta al horno que previamente hemos calentado por arriba y por abajo a 200 grados Ponemos el molde a media altura, cerramos la puerta y bajamos la temperatura a 170 grados Horneamos aproximadamente durante 30 minutos Apagamos el horno y ojo, sin abrir la puerta Dejamos que la tarta se acabe de hacer con el calor hasta que se enfríe completamente Y aquí tenemos nuestra tarta de queso y chocolate Podemos decorarlo con frambuesas, cerezas, fresas y espolvorear azúcar glass por encima Para que nos quede una tarta de película Y hablando de quesos Vaya fortuna que hizo Henry Ford con los coches Pues anda que su hermano Roquefort con los quesos Un besito fuerte, no dejéis de seguirnos Dadle a like si os ha gustado Y hasta la próxima receta